Para viejos males, nuevas estructuras. El próximo gobierno traerá consigo una nueva arquitectura institucional, una nueva forma de organizar la administración pública para avanzar en las promesas de siempre, la de todos. Con nuevas secretarías, con nuevas directrices y una austeridad transversal en la burocracia nacional, comenzará la más importante batalla, la de todos los días por el bienestar de todas y todos. El trabajo menudo para acabar con la corrupción, hacer más con menos, estimular el mercado interno, los empleos de calidad, la salud, la educación a la medida de cada región y útil para quienes en la escuela cimentan la esperanza de su movilidad social. Comenzará así la prueba de fuego para pacificar al país, reconciliar a los mexicanos enfrentados, victimados y olvidados. El discurso acompañado por nuevas instancias, un aparato gubernamental mejor y más barato, decente y eficiente. El próximo entramado burocrático se echará a hombros las promesas de años de campaña y la ilusión de millones.